No todo el mundo puede tener la suerte de estar con una mujer difícil. Suerte, sí. Porque las mujeres difíciles son como el agua limpia de una cascada. Son fuertes, brillantes, sinceras. Las mujeres difíciles no se conforman. Pueden ser tan crueles como el diablo y adorables como el más bello de los ángeles. Huyen a menudo, se enfadan, a veces gritan sin control, pero siempre te miran a los ojos. Siempre. Son difíciles porque son inteligentes, muy inteligentes, incontrolables. Tienen los ojos casi siempre tristes, casi siempre felices, casi siempre las dos cosas. Saben amar, pero amar duro, amar fuerte, sin límites. No puedes detenerlas cuando aman, como no puedes detener una tormenta cuando llega. Estar al lado de este tipo de mujeres es vender tu alma al diablo. Significa abrazar la locura, porque estar loco es lo que te hace sentir. Luego miras atrás y piensas que tal vez sin ella habrías estado mejor, más tranquilo, más sereno. Quizás sí, quizás no. Pero con ella vas a sentir la vida y después de eso sin ella no vas a querer seguir viviendo. Hay quien abandona a ese tipo de mujeres, quien se va, pero puedo asegurarles que nadie las olvida. Porque son terriblemente hermosas, complicadas y reemplazables. Yo diría que son una edición limitada. Y es así. Entender a una mujer difícil se convierte en una aventura que te cambia la vida. Te enseñan que el amor no es solo un camino de rosas, sino una travesía de espesos bosques y de desiertos ardientes. El viaje puede ser retador, lleno de altibajos, pero innegablemente enriquecedor. Te hacen sacar fuerzas de donde no sabías que tenías. Abrir tu mente a nuevas perspectivas, a nuevas maneras de ver y vivir. Con ellas aprendes a valorar la belleza de las pequeñas cosas, a ser fuerte, a nunca rendirte. Estar con una mujer difícil es sin duda un desafío. Pero aquellos que se atreven a aceptarlo descubren tesoros escondidos en las profundidades de esas personas. Tesoros como una pasión que es desenfrenada, una capacidad de amar sin medida, esa fuerza para enfrentarse a cualquier cosa. Aunque no son fáciles de entender y a veces parecen un enigma, descifrarlas se convierte en ese dulce de los misterios. Así que si tienes la suerte de cruzarte en el camino con una de estas mujeres de edición limitada, valórala, respétala y ámala con todas tus fuerzas. Porque te va a hacer sentir loco, te va a llevar al límite, pero al final del día te va a enseñar el verdadero significado del amor. Un amor que no conoce de barreras, un amor puro, real y desbordante. En su complejidad vas a encontrar una belleza inigualable y vas a entender por qué a pesar de todo, sin ella la vida simplemente no sería lo mismo. Abrazar el caos que lleva a amar a una mujer difícil es de alguna manera abrazar la vida misma en toda su belleza. Te recuerda a vivir con intensidad, a no tener miedo de sentir, de amar con audacia, de vivir cada momento como si fuera el último. Las mujeres difíciles son ese recordatorio constante de que el amor requiere coraje. Para sumergirte en todo lo que no conoces, de aceptar, de celebrar diferencias, de crecer juntos a pesar de los desafíos, en su esencia te impulsan a ser una mejor versión. Lo valioso de la vida rara vez viene sin esfuerzo.